Es que estoy así porque me he quedado alonadada de una cosa que he visto, pero muy buenos días y hola a todo YouTube. Hoy tenemos un día de rutina, rutina que no voy a hacer nada espectacular. Lo que voy a hacer es que se tenían que haber ido hoy unos clientes a las 12 y pico de la... Bueno, ellos me pidieron irse a las 2 y media, pero como tengo la entrada, les dije que bueno, que les podría dejar un poquito más tarde, pero no tanto. Les dije hasta la 1 o algo así para que me dé tiempo de recoger las cosas, traerlas, ir poniendo lavadoras antes de comer. Y al final tengo un mensaje, cuando me he levantado que se han ido a las 9 y media. Pues bueno, pues entonces lo primero que voy a hacer es ir para allá. Hoy empiezo a grabar el vídeo en domingo, así que hoy tengo el directo y actualizaré, porque no quiero aquí dar más... más pelota a lo de la cama. Pero es que me quedo muerta. Y una cosa os tengo que decir. Ya os dije en el blog anterior que me habéis dicho que había una página donde poner las opiniones y tal. Que me han contestado. Que me han contestado. Y resumiendo, me vienen a decir que ellos son fabricantes, que no son montadores. Y ahora ya no es mal uso. Ahora dicen que es que la hemos montado mal. Como ellos son fabricantes, no se hace responsable. Y digo yo una cosa, vamos a ver, tú estás vendiendo un producto. No tienes montadores, a mí las cosas no me cuadran. Si tú no ofreces servicio de montaje y ahora dices que está mal montada, menos mal que yo hice una foto conforme estaba ya montada y les dije está bien. Además que mira que dos y dos son cuatro. Que viene el panel, vienen los agujeros para poner los tornillos y se siguen las normas. Pero una cosa que me han dicho es muy buena, que dicen que si no tuvieran topes no tendría la garantía, no sé qué, no sé cuánto. Y los topes, en las instrucciones, no vienen en ningún sitio. Con lo cual, si no sirve, si no siguen la normativa esa, bueno. Bueno, yo supongo que esto lo desarrollaré, ya he dicho que hoy es domingo, lo desarrollaré más en el directo a ver qué me decís. Porque el vídeo que publiqué, pues lo han visto, creo que la última vez, casi 4.000 personas. Y nadie dice que ahí haya un error. Es que compran tiendas físicas, es que aquí en tiendas físicas, a lo mejor dio la casualidad, de que o no la había, o costaba no un poco más, sino el doble. Entonces dices, tu madre mía. Pero claro, visto lo visto, ¿qué os recomiendo yo? En este sitio no, porque en un sitio que te ofrezca montaje de ellos. Lo que te digo yo que habría que hacer. Así que me voy a ir, a ver qué tal está el estudio. Y me acompañáis. Vaya a ser que, hombre, espero que no, nunca he tenido una mala sorpresa. Otra cosa que no os dije. Tengo ya las analíticas y tengo miedo. Miedo, tengo miedo. Porque la última vez fue muy desagradable. Y la última vez vino Julio conmigo. Que yo es que, mira, yo voy, yo, yo, mira, si es que es hablar yo ya me pongo nerviosa. Yo ya, estando allí, tengo que estar pensando en otra cosa. Hablando o pensando en otra cosa. Y cuando entro, que sea rápido. Y la última vez, como habían unas niñas que tenían que aprender, pues estaban todo el rato. Y mira, y tienes que coger aquí, porque, y la otra. Sí, porque la otra vez le pasó esto y no sé qué, mira. Y yo era que me mareaba. Que me venía de ello. Ay, qué mal rato, pues más miedo le he tomado. Así que no quiero pensar que las tengo ya. Espero que salga bien, porque yo lo que quiero es ir dejando de tomar la medicación. Y me estoy planteando el ir al gimnasio a hacer musculación. Me lo estoy planteando. Porque es algo que yo hice en un pasado. Yo, al principio, de la época de los gimnasios y eso, estoy hablando con que era yo, como yo era muy flaquita, muy flaquita, muy larga. Yo hacía culturismo, entrenaba para culturismo. De hecho, lo dejé, porque yo tomaba batidos de estos, de proteínas y todo esto. En aquella época estaba malísimo. Había que hacerlo uno con la avena, te goza. Hacía como una sobrealimentación para ganar volumen, porque yo lo que era, era muy delgaita. Y, claro, cuando vieron lo que yo estaba consiguiendo, lo que querían era que yo me presentase a competiciones, que me preparara más. Pero yo ya esos cuerpos así, tan así, no. Es que estaba entre hacer máquinas o hacer yoga. Estaba entre las dos cosas. Yo me levanto y hago así y me da un tirón. Y no sé qué, y la cintura, no sé qué. Y el otro día vi un... A ver si lo encuentro y lo puedo poner por aquí. Si no lo pongo es porque no lo he encontrado. Era una señora, ya de sesenta y pico años, que había perdido a su marido. Su hija era entrenadora profesional y la había puesto a entrenar. Uy, mira, estaba la mujer con setenta y pico de años. A ver, que no es el cuerpo tan musculoso como a mí me gusta, pero oye con sus formas, con su fuerza, con todo. Y digo, pues no sé si... Como yo sé más o menos las rutinas de máquinas y tal. Ir al gimnasio y hablar con ellos y por la mañana irme mi horita a hacer mis pesas, mis máquinas. No las clases ni nada, porque yo al gimnasio ese, yo al gimnasio ese he ido en varias etapas. Al principio, hace muchos años, esto era de risa. Uf, estoy hablando del 2014, 2015. No tenía canal ni nada. Yo iba, empecé a ir, sí con Julio, pero íbamos a las clases, mira. Hacíamos, a mí la que más me gustaba era la de, crochet, crochet, la de Kim Bossing. Íbamos a las clases de Zumba. Íbamos al pilates con la pelota, que yo me quedaba ahí. Hacíamos danza del vientre, mira. No nos lo pasábamos pipa. Pero yo salía con un hambre. Yo era salir del gimnasio y yo llevaba mi manzana a preparar. Porque es que yo salía con un hambre que no podía. Luego, estuve otra época que iba a clase también. Sí, hacía un poquito de caminar, por hacer un poquito de cardio. Hacía caminar, hacía las máquinas que había y luego me metía en las clases. Pero hacía la destez esa, que era así. Y la de la bicicleta. Que esa es muy dura, la de la bicicleta. Y después se me quitan las ganas. Es que me da pereza. Pero bueno, no vale tanto. Digo, me puedo a ver... A ver cómo me va. A ver si me animo yo sola. Y si veo que después me desanimo, pues me quito y ya está. No sé, no sé. Estoy ahí con... No sé. Hombre, que una vez que estás en el gimnasio y puedo hacer máquinas. Y a lo mejor el día que hagas yoga, puedo meterme en la clase de yoga. Que eso es independiente. Me gustaría hacer algo para que mi cuerpo se fortalezca. Después de todo lo que he estado pasando con el tema pastillas. Y esa es mi intención. Para mí, este es el momento más tenso. Cuando llego... Bueno, ya más. Bueno, pero me han dicho que se han ido. Para ver quién me voy a encontrar. Bueno. Es que nunca sabe. Bueno. Si os digo... Esto que estoy viendo... Es la vez... Qué peor. Mira los plumones. Los plumones y las mantas. Esto es porque ponen el aire. Verás tú. Ah, no. Pues a 26. Por el hecho sí que tenían frío. Mira, esta es la vez que más... Así me lo he encontrado. Os lo prometo. Porque no la han puesto en el lavavajillas. Digo yo. Hay que repasar todo. Porque yo tengo que sacar ahora todo. Que esté todo bien. Porque si no hay que hacer fotografía. Que nosotros tenemos un seguro. Así. Pues esta es la vez que os digo yo. Que más así me lo he encontrado. Pero mira. ¿Sabe una cosa? Que es lo bueno de que sea chiquitito. Lo bueno de que sea un cuchitri. Como dicen algunos. Que ahora lo recojo en un momento. Y sí, a un piso más grande le puedes sacar más dinero. Pero no me compensa. A mí me compensa recoger rápido. Y cuanto más pequeño menos problemas. Así que me voy a poner manos a la obra. Aquí llevar todo esto para lavar. Y a ver el baño. Que no lo hemos visto. Bueno. Pues lo normal. De verdad. Es la única vez que me lo he encontrado yo así más sucio. Pero bueno. Que tampoco. Pues. No normal. Otra cosa es cuando venís vosotros que me lo dejáis. De coco y huevo. O otra cosa como cuando han venido clientes que me han dejado regalos. Pero bueno. Esto dentro de lo que cabe. Es lo normal. ¿Sabéis una cosa? Yo de verdad os digo. En verdad os digo. Que esta es la temporada más buena. Mira la piscina. Que ahora está la reja hecha. Mira que gustó la piscina. Esta es la temporada. Más buena. Para venir a Fuenjirola. Porque. No hace ese calor agobiante. A ver. Aquí es que da el sol de mañana. Pero es que la verdad. Es que es el tiempo. En el que. Hace fresquito por las noches. Ahora mismo. Para pasear es agradable. No hace ese calor horroroso. Tú dices que te vienes una semana o diez días. Y te llueve. Te vas a Málaga. A ver museos. Que tenemos que ir al museo de la ilusión. Que. Uy. Lo tengo yo eso pensado. Pues vamos ahí. Porque ahora es el tiempo de hacer esas cosas. En el museo de la ilusión. Mira que museos bonitos aquí en. Ya en Málaga. Pero también te puedes ir. No es la calor esa. De que tú estás aquí. Y dices. Pues hoy me voy a venir más. De la que tienes el tren. Hoy me voy a Torremolinos. Y hace ese fresquito que puedes pasear. Y si quieres playa. También tienes playa. Así que ya lo sabéis. Sigue disponible por ahora. A partir del 21 de septiembre. Precios especiales para vosotros. Y este ya es mi corte de publicidad. Pero no que lo que os digo es verdad. Mira es porque más me gusta dejar. Ya sí que sí. Me pongo al lío. ¿Cómo estáis? ¿A gustito o no? ¡Oh! No sé el rato que llevo. Es que no sé ni a qué hora llegué. A ver. Ah. Pues mira. Prácticamente dos horas llevo. Pero hoy me he puesto a limpiar bien. Estos cierres. Mira ya. Es que claro. Yo limpio los muebles por dentro. Todo. Ya está. ¿Veis lo que os digo? Cuando yo quite estos cierres. Pues una cosa menos que limpiar. Por ahí. Oye. Quieras que no. Estaban aquí. Que no veas. Estaban por ahí. Yo no sé. Pues cuando yo. Esto cierre. Esto está junta. Todo esto no esté. Pues menos cosas que limpiar. Así que ya está la cocina. La acabo de montar. La he puesto con eso. Porque es que de verdad. Ya me han dicho que el lunes o el martes salen las cosas. Este está fregado. Me falta este trocito nada más. Y luego como. Me llevo todo esto para lavar. ¿No? Y entonces. Yo las cosas que no se usan. O sea. Las cosas que tengo como doble. La pongo aquí. Y le pongo una cinta de esta. Para disimular. Bueno. Ahora ya. Lo que haré. Uno de los plumones. Lo dejo abajo. Porque ahora ya es más tiempo. Que bueno. Que pueden tener un plumón. Y también he sacado. Esa mantita. Aunque tengo otras. Dos mantitas finas. Que también les dejo a mano. Pero ahora ya les dejaré a mano también el otro plumón. El cuarto de baño ya está. Limpio también. Con sus cositas. Me faltaría. Es que hay dos culillos de gel. Faltaría un gel. Pero no sé si me va a dar tiempo. Si lo tengo en la casa. Lo traigo. Estas son mis hechuras. ¡Ah! Y ya hay una toallita. Ah. Me falta aquí una toallita de estas. Ah. Pues voy a mirar. A ver si la tengo aquí. Listo. Pues ya está. Ahora lo que. Esto es lo que me tengo que llevar. Es a la basura de tirar. ¿Cómo voy? Menos más que el carrito de cuatro ruedas. Eso no pesa. Y ya solo me dejo listo. Para mañana. Traer las cosas que me falten. A ver. Que no es que me falten. Lo tengo todo repuesto. Pero. Por si quiero guardar algo aquí. De lo que esté seco. Y pasar la mopa. Pasar la mopa. La hago siempre al día siguiente. Porque siempre los pelos. Siempre quedan pelos largos. Por todos lados. Así que la mopa la paso siempre justo antes de venir. Así que. ¿Listo? Que me voy ya. Ya estoy en casa. Y mirad lo que he hecho. Os lo quería enseñar. Que ya le cuesta ya más trabajo comer a la altura del suelo. Entonces he puesto ahí. ¿Veis ese casito que tengo yo ahí? Se lo he puesto que encaja con el cacharro. Y le queda así a la altura. Y mirad que come mucho más cómoda. Porque si no se tenía que abrir mucho las patas de atrás. Y la veía yo que estaba incómoda. De todas maneras. Oye, están celebrando un cumpleaños. De todas maneras. Si tenéis perritos también que sean más altos. Y son más mayores. Y lo veis que están incómodos. Pues ponérselo un poquito más alto. Ahí yo sé que hay cosas más altas. Específicas y tal. Pero si lo iba a hacer con un cartón. Y me he acordado. Yo digo. Ay, mira el cueceleche. Ese antiguo que tengo yo. Vamos que tampoco se va a estropear por poner el cacharro encima. Que yo no lo uso. Pues mira. Ahora va a tener un uso estupendísimo. Mira que bien come ella así. Mucho más cómoda. No se tiene que agachar abajo. ¿Lo veis? ¿A que no sabe una cosa? ¿Cómo la veía saber si no la digo? Me acaba de llegar la factura de la luz. Por internet. Que estaba yo deseando que me viniera. ¿Sabéis que me cambié? Aquí en esta casa. Primero tenía una que la tenían los dueños. Yo pagué en cuatro meses. 750 por un lado. Bueno, una cosa carísima. Luego se cambiaron a otra empresa. Y me vino un mes. Que se llamaba Elaila. Que esa la tengo. Elai. 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 Me vino un mes. 150. Y el último. Que está aquí. 154. Esto fue junio. Julio después. Como eran menos días. O no sé qué historia. Me parece. Si julio fue ya cuando cambié. Me parece. Y eran menos días. Eran. Por 20 días. Me cobraron como 70 euros. O por 15 días. 70 euros. Yo me cambié en de esas. Me cogí. Estuve mirando muchos blogs. Muchas historias. Y me cogí la tarifa esta. Discriminada. Porque por ejemplo. Hoy es domingo. Y es cuando aprovecho. Poner las lavadoras. Julio y agosto. Han sido meses. De poner lavadoras. Porque sabéis. Que las cosas del estudio. Las lavo aquí. Bueno. Pues. Me ha venido. La factura. De Endesa. Con la tarifa esta. Discriminada. Y que os lo dije. Digo. Os dejo el link. Que hay un 20% de descuento. Si os apuntáis a través de ese link. Creo que era hasta final de septiembre. Creo que es hasta final de septiembre. Bueno. Pues me ha llegado la factura. Del 4 del 8. Al 1 del 9. O sea. Lo que es. Todo el mes de agosto. Que he tenido muchas entradas y salidas. Y todos los fines de semana. Lavadoras. Potencia 16. Energía 57. Descuento. 11 euros. Otro. 50 con 94. Total 118. 118. Pero. A ver. Agosto. Si he puesto aire acondicionado. Agosto han estado aquí mis dos hijos. Agosto han estado con los ventiladores puestos. He puesto más lavadoras. Vale. Lo entiendo. 118 ya es una cosa. Pero es que aparte. En esos 118. Están 49 incluidos. Que es del tope de gas. El tope de gas. El tope de gas es un impuesto que nos han puesto a todos los que hemos hecho el contrato después del 21 de abril creo. O hemos renovado después del 21 de abril. Que por cierto. En el estudio estoy esperando la factura. Porque a mí no me lo tienen que aplicar. Porque yo en el estudio renuevo en febrero. Con lo cual. Es que estoy diciendo así. Porque hay un dron grande ahí volando y me raya. Con lo cual. No me lo tienen que aplicar. Si te tocaba renovar. Que eso es la renovación es anual. Después del 21 de abril. Te comes con papas este impuesto del gas. Que es que son. En la otra empresa eran 46, 47. Y en esta han sido 49. No sé si por los tramos que va. Pero bueno. Aún y así. Ya hemos pasado. De 154,74. A 118,21. Si no tuviéramos el impuesto del gas. Pues quítale 50 euros. Más o menos. Pero como tenemos el impuesto ese del tope del gas. Yo de todas maneras estoy contenta. Porque es la única vez que he notado la bajada. Y si queréis lo repito. Ahí tenéis el link amigo. Que si os lo vais a mirar. Entrad a través de ahí. Y yo os digo que yo prefiero la tarifa. Podéis elegir la tarifa que queráis. Pero yo he cogido esta la discriminada. Porque yo aprovecho. Como os lo dije al principio. El frigorífico. Que es lo que más puede gastar. Y el termo. Está a encender las 24 horas. Entonces por lo menos ya tengo la. Toda la noche. Pago menos. Y los fines de semana y festivos. Pago menos. Y es cuando aprovecho para poner las lavadoras. Miren. Me he metido en la página web. Mira para que veáis. ¿Ves? Domingo. Los más altos. Domingo. Sábado. Bueno. Este jueves tendría una salida o algo. Pero que. O haría mucho que lo puse el aire. Fijaros. Mira. Una cosa que me gusta. Que es la página principal de la web. Te dice. Ver las últimas facturas. Esto. Las comparativas. Y aquí lo que llevo gastado. 40. Y lo puedes poner también en euros. Y aquí le da. A ver más. Y mira. Lo que lleva gastadillo. ¿Ves? Me parece que ha venido. Uno de los príncipes. Herederos de mi reino. Regito. He llegado. ¿Tu último día de trabajo? Sí. El final. Del verano. ¿Estás triste tu último día de trabajo? Estoy contento que ya termina ya. Y ahora empieza mi verano. Dos días. Y ahora le quedan dos días de vacaciones. Para disfrutar este verano. A tope. Qué feliz. Como he aprovechado este verano. Pues las aprovechamos muy bien. Como un adulto. Bueno. Me quedo un ratito charlando con él. ¿Tú te puedes creer? Que después. Con la novia. Mira. De un año viviendo aquí. Me entero. Que se puede tender la ropa. Que hay tendereros. Mira que vosotros me lo dijisteis. Pues está todo lleno de tendereros. Qué pavo el mío. Y qué vista más bonita. Leche. Pues ya estoy abajo. Uy. Creo que tengo que comprar alfileres de la ropa. Lo he tenido que poner. Con una pinza pillada a dos. Compraré más. Como cada vez vienen menos. Oye. Qué chulo. Parezco avatar. Ay. Me voy a quedar aquí para despedir el vlogito. Oye. Qué bonito. Me ha venido genial. Porque claro. Hoy. Como sabéis. Han usado manta. Han usado plumones. Claro. Yo lo he lavado. Yo tengo allí otro plumón. Y hay otra manta. Pero chiquitita. Una sí me hacía falta. Porque todavía. Pero bueno. Si veo que lo piden. Pues lo tengo que poner. Ya había puesto la segunda lavadora. Y veía que no me cabía. Digo. Yo voy a subir a mirar. Subo. Y con la misma llave. Porque normalmente las llaves son las que te sirven para las puertas de los portales. Suelen ser las mismas para todas. Y veo que se abre. Y veo que hay tendederos. Digo. Bueno. A ver si son de alguien. Le pregunto al dueño. Pero no me contestaban. Digo. Bueno. Voy a llamar a la vecina. Sabéis que la vecina. Como yo. Hablé con ella y tal. Sí. Mujer. Claro que puede extender. Y tal. Ha subido ya conmigo. Me la estaba enseñando. Dice. Aquí se seca todo en un volado. Mira. Es hermosísimo. Hombre. Ahora porque era de noche y no se veía mucho. Pero mira. Hermoso. 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 Los tendederos. Hombre. Eso me viene a mí de fábula. Porque así lo que hago en invierno. Las sábanas. Pues las tiendo ahí. Y eso. Un día que hace sol. Se te seca en un volado. Y yo sin saberlo. Fíjate. Y yo preocupada. A ver. Los días que. Aquí lo que pasa es que al tener humedad. Pero bueno. Por ejemplo. Mira. Las sábanas que les había atendido hace un par de horas. Si hubiese sido dos días atrás. Se hubiesen secado. Pero ahora ya con este tiempesillo no. Así que mira. Un descubrimiento después de. Ay mira. Yo de verdad no hago más que pensar. Ya que yo me tengo que ir de este piso. Con lo enamorada que yo estoy de este piso. Y digo. Mejor que esto voy a encontrar. Con lo feliz que estoy yo aquí. Pues bueno. Que como lo he dicho en el directo. Que ya he acabado de hacer el directo. He dicho que ya donde me iba de viaje. He dicho el viaje corto y el viaje largo. He dicho. Lo he dicho dos. Aunque uno todavía estamos pendientes del billete. El otro. Yo voy diciendo lo que teníamos billete. Que es lo. El de Londres. Que no conocía de Londres. Y lo otro pues lo que tengo también ya reservado. Es lo de Abraham y Ramón. Habíais acertado un poco. A lo mejor habíais pensado que yo había ido a Londres. Pero no. Había estado en Escocia. Pero en. En lo que es Londres no. Que lo vamos a dejar ya por aquí. Para que se quede el día. Desde por la mañana. Hasta por la noche. He estado mirando la pantalla final. Como ya sabéis. Y voy a poner un vídeo. Que me ocurre mucho. Y tiene pocas visitas. Porque claro. Acordaros que. Ahora estamos. Cuando estábamos. En plena pandemia. Cuando estábamos encerrados. Y entonces pues. Yo entiendo que. Que eran vídeos diarios. Todos los días. Los directos. Los vídeos. Hacia doblete. Y no tienen tanta visita. Pero ese vídeo. Por lo que he visto en la miniatura. Me lo ocurre. Pero no me acuerdo. Así que tengo ganas de verlo. Y es un tag. Que dice. Tag de la cuarentena. Como poco será divertido. Yo voy a verlo. Y tú. Si tú quieres verlo. Solo tienes que pinchar ahora. Cuando salga. Y si no te quieres perder nada. De lo que vaya. Aconteciendo. Hemos entrado en el directo. El tema de lo de la cama. Ya sabes. Activa la campanita. Familia. Mil besotes. Muchísimas gracias. Por haber llegado hasta aquí. Por aquí va. El vídeo este. De. El tag. De la cuarentena. Y el último. Por si os lo perdiste. Chau. Chau. Y. Cortá. Chau. 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 Chau.